Según los festivales de yunzas con la gente de las naranjas Ahora si atento por favor se viene el corte de la segunda yunza Todos reunidos Feliz año nuevo 2024 Péllese un poquito más, péllese Ahora si Cuando quieran iniciar por favor Queremos ver acción Fabián Romero, coronado Las papillas se van coronado también Eso Bailando alrededor por favor Aquí el zapato Luego se viene Barrio Pakistán también Barrio Pakistán y Esta, esta Se van coronado y Barrio Pakistán Las dos vamos a tomar los días Saban, coronado y Barrio Pakistán Se van a cortar las dos yunzas Las dos al mismo tiempo En este momento señores y señores Los vecinos Los vecinos, los vecinos Los vecinos, los vecinos, los vecinos, los más gobernados Van a ser el corte de la yunza De este segundo festival de yunza recta 24 También se prepara El barrio Pakistán El barrio Pakistán El barrio Pakistán se prepara Los vecinos que se va a dar la división de la Georgia También se va a decirle a la noche